Hoy vamos a recorrer un par de regiones en la guitarra que ya hicimos anteriormente. Vamos a reflotar lo que habíamos hecho cuando hicimos dos digitaciones de la escala de Do mayor en tres cuerdas, que era... Exactamente las mismas notas. Pero como en este módulo nosotros vimos el concepto de relativo menor, en lugar de tocarlo como Do mayor, lo vamos a tocar como La menor. Entonces, ¿en qué cambia el tocar de una manera o tocar de la otra manera? En que tengo que prestar atención a lo que estoy tocando porque las frases que me funcionan para Do mayor no necesariamente, que no quiere decir que no pase, pero no necesariamente funcionan para La menor, porque las notas que son importantes cambian. En La, la nota La pasa a ser una nota muy importante dentro de nuestra escala, cuando en la escala de Do mayor no lo era. Entonces, ¿en qué consiste? En tratar de... ¿en qué consiste el ejercicio de hoy? En tratar de frasear escuchando muy bien lo que tocamos, para darle sentido, sentido melódico a lo que tocamos. Tenemos una enorme tendencia a que si estamos tocando como escala mayor de Do, nos suene a que estamos tocando o armar frases en la tonalidad de Do y no en la tonalidad de su relativo menor. Entonces, hoy, en lugar de recorrer la escala para arriba y para abajo, vamos a ir tocando de manera muchísimo más acertada y tratar de resolver las frases o estructurar las frases para que nos funcionen para La. Ahora, no hay muchísima mayor explicación. Les podría decir, bueno, caigan en las notas La. A esta altura, ustedes, si no saben exactamente dónde están, pueden buscarlas. Pero, en realidad, el objetivo es escuchar lo que estamos tocando. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Vamos a ver cómo suena esto con la pista. Gracias.